Nosotros fuimos la malagueña, muchas gracias Y empezamos a improvisar, un rato más Y sigue... ¡Vamos! No voy con mi pena, solaba mi condena Correr es mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley Ano negra, clandestino Peruano, clandestino Boliviano, clandestino Señor mezcal, ilegal Y esto dice más o menos así ¿Cómo dice? Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correr es mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley Para la ciudad del norte, yo me fui a trabajar Mi vida la dejé, entre Ceuta y Gibran Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Argentino, clandestino Peruano, clandestino La Malaga, clandestina